Te desperté, quitando otro nombre y no me acuerdo qué cosas soñé Ya se llenó la cama de ovejas, yo las cuento y se ríen de mí Escucho el canto de oscuras golondrinas, nena, hay luz en mi balcón Anteojos de sol, anteojos de sol, anteojos de sol, anteojos de sol Anteojos de sol para la noche a un sol de medianoche Bailaré, bailaré Noches de más, en clubes nocturnos, nadie canta la misma canción Voy a tomar un vino y un taxi, no conozco a nadie de acá El corazón en una bolsa de consorcio les dura mucho más Anteojos de sol, anteojos de sol, anteojos de sol, anteojos de sol Anteojos de sol para la noche hay tantas cosas que no quiero ver Ya me mareé entre tantas personas, por la sombra me muevo mejor Hoy si estés fuerte, quitaste otro nombre y las ovejas se ríen de mí Algunas brujas utilizan sus aspiradoras para volar mejor Anteojos de sol, anteojos de sol, anteojos de sol Anteojos de sol para la noche a un sol de medianoche Hoy late, 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 hoy late Gracias.